La pelota la tiene Peñarol Gozano que juega más atrás para Menose. Hernán El Águila Menose sale jugando otra vez por el sector izquierdo con Álvarez Guala que aparece por ese sector. Está más arriba el futbolista Juan Manuel Ramos. Deriva otra vez para Menose. Menose hace la individual, sale jugando con Álvarez Guala y este más atrás para Da Silveira. La tiene el juvenil Agustín Da Silveira. Va el joven zaguero, escapa de la marca de Dible, sigue, mirá, se levantó la personal. Gran corrida Da Silveira, lo puso en carrera por derecha. Allí van a meter el centro por parte de Milán, el centro, el cabezazo. Quedó allí nomás, nadie la saca. Se viene Viatri, caía dentro del área libre, solo el hombre de Peñarol, el árbitro, dice que siga. Ahora se viene otra vez el carbonero avanzando por izquierda. Se la lleva Sarabia en cara, le marca, le quitan y va el flaco Fernández limpia en el fondo, la tira arriba. Sale el equipo de plaza hasta allí nomás porque la recupera Menose. Menose que toca al medio. Deriva la pelota a la zona media donde aparece Lozano. Lozano se apoya en Da Silveira. La tiene Agustín Da Silveira. Busca compañía, se dejó encimar y se la robaron. Y se viene plaza por Dible. A ver quién entra por el medio. Quintana la pide Quintana. Dible la tocó al medio. Medero tiene el gol. ¡Medero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de plaza! ¡Gol de plaza! Medero, Santiago Medero. Después de una corazonada de Dible. Se durmió Da Silveira, se la robó Nicodas Dible. Fue hasta el fondo, metió el pase. Entraba con espacio, con terreno. Le pulverizó el arco a Dawson Medero. Y pasa a ganar el pata blanca. Sacude el campeón del siglo. Gana plaza de Colonia. Santiago Medero en 35. Pone a plaza 1. ¡Peñarol 0! La capacidad de Dible. Primero para ir a buscar una pelota en la cual Da Silveira sale pensando que no lo iban a presionar. Y después en la velocidad. Pero para tener la capacidad de enganchar y mirar con los ojos bien abiertos cuál era el compañero que estaba mejor. Peñarol había quedado totalmente mal parado. Volvía a intentar recomponer su figura defensiva. Medero la paró, miró, encontró el espacio, remató y marcó el gol. ¡Qué marca! Sorpresa en el campeón del siglo. Miró un error grueso de Da Silveira porque tenía la pelota dominada controlada. Los laterales de Peñarol estaban adelantados totalmente. Muy bien Dible que fue, lo presionó, lo atoró, lo indujo al error, le robó la pelota, se fue por izquierda. La cruzó, la verdad, de manera espectacular. Con tiempo y espacio llegó solo Medero. Controló de derecha y de zurda sacó el zurdazo cruzado que metió a guardameta a Dawson. Los jugadores de Peñarol se miraban entre ellos. Gana Plaza Colonia 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.